Comenzamos las 11 de la mañana, terminamos las 7 de la noche en vivo con la audición Todos los Estados Unidos, Televisión Dominicana, Puerto Rico, Europa El Aito Panhandle, El Browse, New Jersey, Colérico, Boston, Long Island, Salones de Belleza, Restaurante No hay pa' nadie, el sábado es mío El sábado es mío ¿Dónde está el más animado? Súbalo, 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 súbalo Gonzalo Castillo, el banco El presidente de la camisa manga corta El presidente de la camisa manga corta ¡Gonzalo! El presidente de la camisa manga corta El presidente de la camisa manga corta ¡Gonzalo Castillo! El movimiento dirigido por Jennifer Martiana Será reconocido como estrella por siempre Gonzalo, Gonzalo 2020 ¡La música tiene presencia! ¡Mácter en el Faruñez! Esto es mucho con demasiado Y nosotros seguimos disfrutando de la buena música Pégate y gana con el Pachá Así es, disfrutando de este mega fiestón Celebrando nuestro octavo aniversario En Pégate y gana con el Pachá A ritmo de música urbana El Croc ¡Gonzalo! ¡Sólo micro! ¡Sólo micro! Ami 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 Ser Ami 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 Al nombre de Diego me voy a hacer rico. Y te voy a robar y te voy a demostrar que en los puertos que yo me busqué los voy a explotar. Y te voy a robar y te voy a robar y te voy a demostrar que en los puertos que yo me busqué los voy a explotar. Pompí, 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 pompí. Papi, tí, ppompí, tí, ppompí, tí, ppompí. Pílá que tí, tí, ppompí, tí, ppompí, tí, ppompí. Tí, ppompí, tí, ppompí, tí, ppompí. Ya que yo frené todo el collo de diamante, vestido de Valentín y ruleta de gancho. Lo que te para el dinero sé, lo que yo quiero, voy a hacer, y yo voy a estar como la Te Suceso. ¿Dónde estabas tú? Cuando yo tenía un solo loco. Tú nunca llamaste, nunca viste, Luz? Una pregunta tú conoces, Ruz. ¿Dónde estabas tú? Una pregunta tú conoces, Rú Rueda, Rueda, Rueda Paramento, paramento, paramento Todo el mundo con la mano arriba, con la mano arriba Yo quiero hacer una pregunta, mi gente del Pachá ¿Cuáles son los que apoyan la música urbana de República Dominicana? Ustedes son los número uno Gracias por la oportunidad que me están brindando En mi nueva temporada como solista No le voy a bajar ni un chin Y esto es lo más pegado en la avenida Vamos allá El que no tenga money El que no tenga money No mami, no mami, no mami, no mami, no mami, no mami, loca que lo que deja que yo lo toque, deja que me aloque y te lo coloque. Ven pa' que pruebe un polvo de mi bloque, que eso que tú tienes, pinaca pa' pop, dale que rebote, dale que rebote, que rebote pa' que corre anote, dale que rebote. Oye, el que se lo sepa que lo cante, dice, no money, no money, no money, no mami, no mami, no mami, no mami, no mami, ya las mujeres no anden en esa, ¿con lo que dice? El que no tenga money. El que no tenga money, en esta vuelta a la macola, baby, no anden en esa, tú no le das ni dinero. Si yo no tengo money, money, yo mejor me retiro, yo no salgo sin dinero, yo prefiero damos un tiro. Por eso a las mujeres le dan hilo, porque eso es un ayudante, nunca tiene que perder. Mírame el cuello, lo tengo jorobado como un cabello, ¿no quieren saber de mí? A las mujeres de ellos les puse mi sello cuando les maqueteé. Dale que rebote, dale que rebote, que rebote pa' que corre anote, dale que rebote, dale que rebote, que rebote pa' que corre anote. Señores, ¿cómo es que dice? El que no tenga money. El día de que el hijo hizo ese abrigo, ay no, si no, vamos a hacer coro. El que no tenga money. Hola, baby, no anden en esa. Un besito para las baby. No money, no mami, no money, no mami, no money, no mami. Todo el mundo con la mano arriba, con la mano arriba. No money, no mami, no money, no mami, no mami, no mami, no mami. Mi gente, nos vemos, gracias por el apoyo. ¿Seguimos o nos vamos? ¿Seguimos? ¿Seguimos? ¿Nos vamos? Ustedes son los que saben. ¡Va ya, come on! Va, va, va. Todo el mundo con la mano arriba, con la mano arriba. Dicen. ¿Cómo es que dicen? Pacha, pacha, ¿qué es lo que? ¿Cómo dicen, cobro? ¿Cómo es que dicen? ¡Vdl es tu carrera! De verdad. ¡Voy, chaval, Illinois! Vachá, te debo mi carrera. De verdad, como. Al baradera. Al baradera. Al baradera. Al baradera. Al baradera. Ahora viene el morenito de la voz sexy. Las mujeres solteras. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Voy, chaval. ¡Gracias, mi gente! ¡Lo quiero! ¡Ay, ay, 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 ay!" ¡Maszim Street!